¡Suscríbete! Y así pues tenemos un poquito de feedback Sí que estoy más por Instagram Por si me queréis seguir por ahí Os dejo aquí los links Y bueno, de verdad Gracias por estar aquí Gracias a todas las personas Que os habéis suscrito recientemente Que si no me conocéis Me llamo Sara Y de verdad Muchísimas gracias por estar aquí Os voy a dejar por aquí Mi código de YesStyle ¿Vale? Por aquí es un código afiliado Que os hace un descuento En vuestras compras Y a mí también me dan Una comisión ¿Vale? Yo siempre lo digo Como sabéis Y bueno Que os vengo a enseñar Que desde aquí Muchísimas gracias A YesStyle Y a todo el equipo Muchísimas gracias Estoy súper contenta Pues me la he enviado Un set de productos Para que los utilicen En este vídeo Y los probemos Os cuento mi experiencia Y así damos la bienvenida A la primavera Lo primero de todo Lo que he hecho es Quitar un poquillo Los pelos de las cejas Que las llevaban por edición Y me he pasado un tónico Que me he quedado ya sin tónicos Los mejores que he probado Son los de YesStyle De verdad No es porque me los hayan enviado Y luego la última crema Que os enseñé en el vídeo anterior La tengo ya Liquidada casi O sea Se me ha terminado Y esta de aquí De YesStyle Se me ha terminado Es una pena Este producto de colágeno Para el cabello Digo Lo voy a guardar Para enseñaroslo Lo he terminado O sea Esto es Vamos Mano de santo Para el cabello Que desde aquí Un besazo enorme A África Montejo Porque lo recomendaba muchísimo Y en cuanto termine Alguna que otra cosita Más de YesStyle Volveré a él O sea Compraré por lo menos Dos botes Cunde mucho Y la verdad que deja El pelo espectacular O sea Te quita el encrespado Queda súper suave Si me preguntáis Las cejas Llevo este lápiz De Tony Moly Que es de YesStyle Os pongo el link Abajo Por si os interesa Que me encanta O sea Lo tengo para mis Ocasiones especiales Para cuando os hago Algún vídeo Porque me encanta Como me deja las cejas Y luego también He usado la prebase Esta de aquí Que es de Shine Que es súper buena Y muy económica A mi parecer Y queda así Transparentita Y bueno Vamos a abrir La paletita primaveral Esta de aquí Que es de la marca Romual Y bueno Son cuatro tonos Que pone Que van desde los tonos mate Hasta los tonos Con shimmer glitter No le he abierto Ni nada No conozco la marca Con que vamos a abrirla Vale Voy a poner así Igual se ve blanca Es que la cajita Es así Rosa salmón Vale Y la referencia Es esta de aquí Como veis Esta es la paletita Es el tono 01 Dry Mango Tulip No obstante Dejo los links Directos abajo La verdad que es Veis que es un marrón mate Y luego dos tonos Uno más rosita Y otro más salmón mate Y luego esa con glitter Que me llama Me dice Zara Utilízame La verdad que me encantan Los pacayín Súper bonitos No sé cómo lo veréis En la imagen Pero es que se ve Como rosa muy clar Es como un salmón El pacayín Vamos Me parece espectacular O sea Súper bonitos Yo soy de tonos potentes Si me conocéis Son súper suaves Al tacto La verdad que tiene Buena pigmentación La que mejor O más suave Me parece Es la marrón Como veis Como veis Estos son los cuatro tonos Son unos tonos suaves Pero supongo que Poco a poco Poniendo capas Lo puedes construir a más El que más me llama El que más me llama El de glitter Ese es el que más me llama ¿Qué nota? ¿Sabéis? Siempre me queda mejor una Bueno Cuéntame por abajo Si os apetece Porque en los comentarios Pues me alegraís El día Me ayudáis Aunque hay veces Que tardo bastante En contestaros Pero es que Entro un poco Y yo a YouTube Estoy más por Instagram Con que si os urge Algo más Escríbeme por Instagram A ver Son un poquito polvorintas Pero la verdad que Calidad sí que le veo Que tengan ¿Vale? Lo que sí que son Tonos sutiles Por lo menos Estos rositas Así Como veis Son súper sutiles Para así Una tonalidad Al párpado Comentarme Si tenéis ganas De que os suba más vídeos Que pruebe cositas De Mercadona Porque son vídeos Que nos gustan mucho A mí por lo menos Me gusta mucho Lo que es Probar productos De Mercadona Bueno Probar productos En general De todos los sitios Sobre todo De maquillaje Y de cosmética La verdad que sí Que la verdad Que este por ejemplo Cojo Y no es tan Polvoriento Aunque a mí me gusta Sacudir un poco Y vamos a aplicar Aunque ya os comento Que yo los veo Como que los veamos Sútiles Son O sea A ver Aunque lo veamos aquí Muy oscuro No es una gran Pigmentación Bueno Si veis por aquí Rojo Es que me pasa Así una toallita Para el Polvito que ha caído De De las sombras Que tengo una piel Súper sensible Y bueno Así es como queda El marrón ¿Vale? Me ha gustado Así Queda Delicado Vale Yo soy muy potente Ya sabéis Y vamos a probar Este lápiz de ojos De Etude House Este aquí El All Day Fix Que pone que dura Horas y horas Y que es un delineador De ojos Suave Y con punta fina Con una gran pigmentación Y es el tono Brown El marrón ¿Vale? El packaging Es súper bonito Porque parece así Tipo rotulador Como veis Parece tipo rotulador Pondré los links Directos abajo Ahí va a ser rotulador Que pensaba yo Que iba a ser A ver Mirad el trazo Súper fino Súper Súper finito Con que vamos A probarlo Que me gusta más Delinearme Lo que es el negro Viro A ver Vamos a probarlo Vamos Que no estaba grabando Y acabo de abrir La máscara La Forest Dining Esta aquí De Etude House En tono marrón Y os voy a leer Que es lo que pone Porque pensaba Que estaba grabando Pero no Pone que es una Máscara vegana Que cuenta con fibras Derivadas de manzana De dos milímetros Para alargar y rizar Nuestras pestañas Naturalmente Sin grumos Que es una fórmula ligera De larga duración A prueba de manchas E impermeable Con polvo de sílice Para absorber el aceite Y que tiene extracto De nopal Para hidratar las pestañas Y A ver Como veis Se ve marroncita Y me la estoy aplicando Y sí que las veo Que las alarga Yo pensando Que estaba grabando Y se ven Las pestañas Pintadas Marroncitas Últimamente Soy poco De echarme Máscara De pestañas Os cuento Por qué Porque uso Prácticamente A diario Pestañas Magnéticas Que si sois De Zaragoza Y os interesa Os voy a dejar El link Directo Abajo Porque son buenísimas Y la verdad Que tienen calidad Y buen precio Y os voy a dejar Su Instagram Porque igual Si soy de península Y os interesa También comprar Los pedidos Los hace por DM Es que yo soy la Estoy de modelo Y pruebo las cositas Me hacen fotos Oye Me está gustando mucho A ver Aún me falta De echar sombras Es que ahora Con la luz No se ve Y yo creo Que ahí sí Que se ve ¿Veis? Aunque ya os comento Que ahora últimamente No soy de Aplicarme Máscara Mientras Se me absorben Las cremas Que os cuento Que me he echado En los labios Este bálsamo De labios De Gersestine De la marca Casi se ha ido Buenísimo Se ha ido buenísimo Lo que me he echado En el rostro Como contorno de ojos Este También es de Gersestine De la marca Mizone Que es el Snake Repair Eye Cream Este de aquí Lo tengo en las últimas Y me gusta muchísimo Seguro que Habrá alguno que otro Que sea más hidratante Que yo lo que busco Es hidratación En la zona De ojeras Pero este Es muy bueno De Gersestine Contadme por abajo Que cositas Compráis Cuales os gustan Que me recomendáis Y contadme abajo Si usáis Máscaras de pestañas Que suelis usar En vuestro día a día Y si sois Usuarios de pestañas Vos te dicen A mi es que me encanta O sea Yo os digo Que las uso A diario Las magnéticas Luego en el rostro Me he echado Esta de aquí La marca Purito Que esta marca Me encanta Esta de aquí Que es súper hidratante Que tenéis el vídeo anterior Que es de colaboración Con Gersestine Y la verdad Que la veo muy hidratante Y encima Lo que he hecho Es aplicarme Esta prebase De Cut Molecules ¿Vale? Esta no contiene silicona Y deja el rostro fenomenal Y lo que voy a hacer A continuación Ponerme esta ¿Cómo se llama? Que ahora no me sale Esta de Monston ¿Vale? Que es de Gersestine también Me encanta O sea Es que te hace Vamos Te deja el rostro Espectacular Que son de estas De esponjita Y cubren muchísimo Y la verdad Que me encanta O sea Mira Creo que llevo un granaco Espérame Que no me he dado bien Y queda súper natural A ver Cubre bastante Como veis Bueno Mientras se asienta Un poquito la base No he echado Una de las ojeras Porque voy a utilizar Un corrector De peripera Que también es de Gersestine Que lo uso a diario Bueno Con el dedo Voy a coger esta De glitter Y directamente Es más brillito Porque el color en sí Casi no se ve rosa Pero Oye Que mono Queda encima del marrón Súper guay Queda encima del marrón No I don't want to waste No I don't want to waste No I don't want to waste No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on Bueno amores, contaros rápidamente Este ha sido el look para dar la bienvenida A la primavera, a nuestros productos de YesStyle Que de aquí muchísimas gracias Comentaros que he utilizado el corrector De Peripera, que me encanta Es súper bueno y no marca ruguitas ni nada Contaros que los labios llevo Este labial Que es el Sweet Glam Secret Cake Este aquí también es de YesStyle Súper bonito, o sea lo veo súper primaveral Y veraniego, muy 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 bonito Me ha encantado Y luego me he puesto estas pestañas magnéticas De Beauty Zaragoza Show Estas de aquí Que me encantan Lo que sí que me he tenido que echar una máscara negra De pestañas en mis pestañas ¿Por qué? Porque como esta máscara era marrón De YesStyle Pues al ponerme las pestañas Pues se nota mucha diferencia de color ¿Vale? Pero me ha gustado mucho para diario Lo que es la máscara de pestañas Porque las deja muy estiraditas La verdad que está muy bien Y es muy 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 marrón O sea yo creo que es la más marrón Que he probado en mi vida El delineador marrón también me ha gustado mucho ¿Por qué? Porque se trabaja muy bien Y sobre todo para pequeñas zonas Como por ejemplo aquí en el lagrón Me ha gustado muchísimo Y las sombras me han encantado O sea súper bonitas La verdad que están muy muy bien Yo es que soy más de colores potentes Pero así un look más dulce Más sutil y tal Si veis Sí que ha quedado súper bonito Como veis O sea me encanta el brilli brilli Súper bonito Y bueno la pestaña magnética Es súper fácil de poner Simplemente te delineas el ojo Que es un EGLI del magnético Dejas que seque Y se pegan automáticamente O sea una pasada Como os comento Os voy a dejar por aquí Mi código referido De que es esta Y por si compráis algo Yo en cuanto gaste alguna Otra cosita más Sí que voy a pedir Lo que es el colágeno Este para el cabello Porque me encanta Pero la verdad que los tres productos Me han gustado mucho Si me preguntáis que igual ¿Cuál me ha gustado más? A ver los tres En esta ocasión me han gustado mucho Sobre todo las sombras Para hacerte ese look más sutil Y te ponen estas pestañas O parecidas Queda súper bonito Porque te hace una mirada espectacular Pero lo que más me ha gustado Ha sido el rotulador este La verdad que hace un trazo súper bien Y me gusta para lo que es para diario Súper bien Contaré por abajo Si tenéis ganas de que os suba más vídeos De mercadona Novedades Y cosas así A ver si estoy un poquito más por aquí Espero que os haya gustado así El look este rápido Con productos de YesStyle La verdad que esta web me encanta Cada día me sorprende mal Los productos Sobre todo de cosmética La verdad que es lo que más me gusta Y hay cositas de maquillaje Que son espectaculares O sea hay cosas Como el corrector ese La prebase Las sombritas estas Me han gustado mucho La verdad que los tonos cálidos Me gustan mucho Y sobre todo si llevan brilli brilli Mucho más Cualquier cosita No dudéis en comentar por aquí abajo Sé que tarde un poquito En contestar Ya me perdonáis Pero voy a intentar estar más por aquí Pero si os urge Por favor Escribidme a Instagram Y bueno Si os interesan las pestañas Si eres de Zaragoza Lo dejo abajo De verdad Muchísimas gracias por estar aquí Y nos vemos en un próximo vídeo Muy bien Un beso Chao Gracias